Señor Presidente, con la venia de los honorables legisladores, no podemos este día dejar de referirnos a un hecho fundamental para esta Asamblea. La Asamblea siempre tuvo la razón, siempre tuvo la razón. Y ese juez corrupto, ese juez corrupto de la Concordia, socio de algunos vocales del Consejo de la Judicatura, socio de algunos destituidos consejeros del Consejo de Participación, ha revocado hace algunas horas la medida cautelar que pretendió que esta Asamblea cumpla, pidiéndole disculpas y poniendo una placa en las instalaciones de la Asamblea. Es importante, señores legisladores y señor Presidente, que esto se conozca en el país, que esto se conozca en el país, porque ese juez que devuelve los bienes a los narcos, que libera a los asesinos condenados a 24 años con sentencia ejecutoriada y que actuó en complicidad contra esta Asamblea Nacional y su decisión legítima de destituir a los consejeros hoy, como se ve contra las cuerdas, como se ve contra las cuerdas y porque sabe que su destitución es innegable, toma esta decisión. Y esto que quede de precedente, compañeros legisladores, porque lamentablemente no solo fueron periodistas cercanos al poder, no solo fueron abogaduchos y constitucionalistas de pacotilla los que defendían esa decisión del juez, sino lamentablemente muchos de ustedes, colegas legisladores, algunos abogados, que no solo defendían lo del señor Lindao, sino que además, además públicamente decían que el juez debía destituir a más de 85 asambleístas de esta Asamblea. Eso, señores, eso lamentablemente se escuchó en esta Asamblea. Y eso es imperdonable, es imperdonable. Lamento que muchos de ellos no estén aquí ahora en el Pleno. Pero eso, Ecuador, señores legisladores y personas que nos siguen, no puede volver a pasar en este país. Ojalá, ojalá hay un poco de luz en este lodazal constitucional, en este lodazal y en este festival de acciones constitucionales. Porque no es que ningún poder está sobre el Estado constitucional, es que ningún juez de bolsillo, ningún juez billetado está por encima de la Asamblea. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.